hola chicos cómo están aquí estamos en una vida para el canal y hoy vamos a estar jugando hoy vamos a estar jugando en el servidor hydra craft voy a intentar jugar un skyblock es que yo soy malísimo en el pvp chicos literal lo único que sé es construir soy malísimo soy espantosamente malo en el pvp en todo lo que tenga que ver con pelea solo aprendí a usar cpvp chicos pero hoy vamos a cambiar esa suerte y vamos a jugar una partida uff ok chicos yo he estado jugando un tiempo en mejora un poquito no me van a ver tan manco poder pelea tal vez matar a uno o dos apenas y ganar una partida pero tuve el tiempo de comprarme un kit ok ya me voy al centro no más necesito las manzanas chicos como ven yo tengo armadura ya tengo espada de hierro lo máximo que pueden ver sería una de diamante pero sin encantar si yo lo vuelvo a encantar son los más vertuos en todo el servidor a ver me sirven las botas me sirve esto cambio la jota por esto esto es un uuuy se le está jugando el bro quiero molestarme ok no hay nada pues al centro nos vamos por favor no caiga mal con tres nots voy a conseguir más ok chicos creo que todo muy rápido creo que fue muy fácil y todo venir chicos que si me muero lo intenté es que yo soy muy muy malo en esto porque yo toqué esto debería haber una acá arriba ok eso hay uno eso hay uno ay tres ay este es el que vi hey bro ¿Querías PVP? Ven chicos, PVP sí sé Lo que no sé es sobrevivir No sé aguantar, eso sí no sé A ver ese si le doy Ah, no, no Pero es que no entiendo chicos El sentido de agarrar y ponerse Estas cosas Es que es innecesario Con 6 nots creo que sobrevivo Soy malísimo Ok chicos Voy a dejar la IP del server en la descripción Esta vez sí Voy a intentar esforzarme en dejar Lo que juego en la descripción Es que soy muy nuevo en esto de YouTube chicos Perdón por no haber subido Es que Es que además No sabía que subir Porque el Minecraft normal me iba a Pero entonces me di cuenta Que con un servidor que no es mío Me iba a subir mejor Entonces agarré chicos Y como ven A ver si se ve fluido Un segundo voy a tener que mover esto al costado chicos Súper fluido se ve Ok Ahora Oh chales Evento Vete bro Vete Corre bro Corre que yo trueno Corre que yo trueno Vamos bro Correle Corre como nunca Corre tirón blanco Corre bro Corre como nunca bro Corre como nunca Se cayó Por favor No Karma Ok chicos Ok Tengo un sistema que me mete automáticamente a las partidas Quedamos en tercer lugar Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Sobrevivimos Creo que fuimos algo rápido Uy Este no Este no Este no Ok Ahora si no me equivoco Habrá uno Quedar de mi Con sol Pero así Soy malísimo En el pvp Chicos No Soy Soy malísimo Chicos Soy malísimo En el pvp A mi no me meten En un pvp Porque lo único Que Si tuviera que elegir Con que atacar Les hago Cpvp Cpvp Consiste en agarrar un cristal Y hacer Pum Con el cristal Ok Yo creo que con esto Con esto Podemos ir al centro Tiene que sobrar un enderpearl Por favor Mmm Me tenía que sobrar un enderpearl Y miren Ahora Nadie va a poder Nadie Wow Este tipo se la juega Yo no juego con fuego Para quien no sepa A mi no me gusta el fútbol Tenemos arco Y sobre Sobreestimadamente Tenemos plazos Tal vez por ahí Chales 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 ¿De dónde? ¿De dónde? Ay ya te trapé Niño rata Ya te trapé Soy niño rata Soy niño rata Ay soy niño rata A ver chicos Ahí Ya le bró El toh hacker No le doy Se mueve Ahí está Cómo Ay está usando Noche Digo Está usando Un niño rata Soy muy subestimado Te morís Te morís Te morís Conmigo bro Te morís Sorry bro Se murió Ok Quedamos creo que en el puesto Cuatro Chicos Si me van a ganar una partida Es que por favor Dejen su like Es que soy maldísimo Sigue con su like Voy a intentar subir más contenido así Voy a intentar esforzarme más en En mandarlo a tiempo Sé que soy un vago Sé que no lo mando mucho Pero chicos De verdad Lo estoy intentando Ahora sí Comencemos con esto Que me tocó Cuatro noches de Y el hacha Amo el hacha Amo el hacha Yo amo el hacha para destruir Amo el hacha Me casaría con el hacha Si fuera por mí Es que yo Amo el hacha para destruir chicos Literal Es que es súper fácil Destruir con el hacha Ahí está A ver A ver si hay algo arriba Y ahora de repente No hay nada Y yo caí Engañadito No hay nada No hay nada No hay nada Se están agarrando Se están agarrando Se están agarrando ¿A cuánto lo dejo? No sé Pero sé que siempre Quedo Quedo en lugares cercanos No sé Es que pena Nunca encuentro Lo que sería Un espada de hierro Con una de hierro Y una armadura Encantada Como A ver si consigo Tengo Nunca voy a conseguir Un team Estoy muy bajo Ahí está Ahora sí hablamos bien Ahora sí hablamos bien No Y agarrarlo Véngase bro Véngase Véngase pa' acá Ahí está Ahí está Se tenía que venir conmigo bro Se tuvo que haber unido a mí Cuántas noches tengo Estos siempre son Bombadísimos Estos siempre están chetos Estos siempre están chetos Son y muerto Son y muerto Adiós ¿Me vas a decir que acabe de hacer un water drop? Pero como es que nunca los mato Los agarro a puro Los agarro a puro así Puro puro así Paz Uy me gusta este Muchos van a morir al inicio Este es una trampa Bien rata Para niños rata Venga No Ya me mame Ese trampa es bien pa' niños rata Y yo Soy tan bogo que me caigo Es que te dice Aprieta la palanca Para bajar No es así Es que solo está Ese que solo está pa' descistar Con este espadero tiene uno Uy con este ya rato A ver Si los cinco No sé No hay mucha diferencia Pero si tienes solo uno Es imposible caer Me van a comer un espadero Ok Vamos a dejar de hablar Y vamos a la acción Uy cofre grande Cofre grande Ok chicos Ok Lo primero Tenemos Manzanas Ok Y ahora tenemos Otra manzana Es que creo que Vamos a tener muchas manzanas La de diamante Es que cuando te agarran No se mata No se mata cuando te agarran Y tenía de diamante Es que Es que No sé cuánta defensa Es de la de diamante Pero están chetísimos Eso Espérate 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 Cofres Diamante No tengo permiso De botar A ese tipo de cofres Me estás diciendo En serio Juego El juego No Jugo conmigo Era con hacha Y con enderpearl A ver chicos Vamos a tener que venir acá Ok Subimos rápido 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 Que ya mataron a uno Rápido Que ya mataron a uno Ok Excelente Exquisita Me salió Chicos Esa fue la exquisita Mía No manches Me ganó Estoy imposible Soy un distraído Soy un distraído De alta gama Chicos Soy un distraído Uy Ya sé lo que voy a hacer 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 Ya sé lo que voy a hacer Véngase para acá Brother Vale, matalo, matalo, bro Matalo Dos kills, así épica Normal, dos kills Ok Apague el modo automático como ya tengo mil Tengo mil Oh, y yo necesito mil cuatrocientos Es que me quiero comprar un kit de PvP Es el más caro que hay, pero No tendría que estar usando el de Uno, a ver, acá Pechera de hierro Se va a comenzar, esto va a ser una buena Partida, creo No sé por qué No sé por qué, ¿de dónde viniste, mono? A ver, ¿cuánto me van a dar? Es que no te dan plata siquiera Siquiera te dan plata, es que Tampoco sé de dónde vino ¿De dónde vino ese brother? A ver A ver, a ver, esto ¿Esto es de teams? No Ok Siempre tengo que usar el kit, eh, hermano No sé por qué Ok, de vuelta la suerte Es que soy malísimo en el PvP Porque digo suerte Si yo tengo la peor suerte Me haré dos kills rápida Pero, olvídense, no hago más Y si vamos para el PvP Y digo suerte ¿De verdad sí consigo sobrevivir hasta la última? Ahí está, junto al cofre Junto al cofre que quería Junto al cofre que quería, chicos Junto al cofre que yo quería Que eso va para abajo Uy Espadita Niño, reta Se me mató Puesto 10 Es que no consigo ni el 5 ahora Chicos, miren con horror O un manco de verdad Es que con el tiempo, obvio, que voy a mejorar Por lo que soy malísimo Máximo me he hecho 7 kills en todo este tiempo Tal vez si mato a ese con una espada Recién empezado El bro va a estar revisando sus cofres A ver, solo dame espada Solo dame espada ¿Cómo me mató? Explicación Explicación No, tío No puede ser A ver, modo automático Solo Jugar Solo quiero poder ganar la plata Para comprarme ese equipo Así Se agarro a PAPA Puro Puro ataque Puro ataque Solo quiero atacar Es que para peor no hay cofres, chicos Uy, si hay uno Un manco se explotó Otro manco se explotó Creo que no sabían de eso Pobrecitos, me dan pena La mayoría va a explotar Tipo, esta es la partida Para los verdaderos que saben Para los que saben Esta es la partida de 7 BP más 3 BP Uy, acá queda Acá queda Acá queda Y queda esto Uy, qué lindo No sé que no Uy, la peor Pocionero Llevame pa' allá Uy, la peor Por favor Yo quiero ganar la plata Para continuar Es que yo soy 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 un loco Agarré y hice PAF Todo este lugar Y me fui rápido Es que Hay que ser un loco, bro Hay que ser un loco Arreo los locos Pero Soy más malo No sé Una papa Soy peor que una papa Soy peor que una papa A ver, fresas A ver Ah, basta ¿Qué tenés para mí? Una noche Ok Ah, yo le digo noche No, noche No me hagas No, manco Perdí las enderpearls Ahora Gracias, bro Por nada Casi me mata, chicos Eso estuvo Súper mal Casi me Ay, por favor A mí me hizo en el banco Ya me siento mal Pobre El Julio Rápido Yo le he dado Unos 50 minutos Vida Pero El servidor dijo Muere así antes, bro Pues bueno Si el servidor dijo Muere así antes Se muere antes No hay excusa No hay excusa ninguna No hay excusa ninguna Sobrevivió No, se remurió Da pena, chicos Un segundo, chicos Que ahora voy a bajarle El volumen A ver Opciones No sé qué sonido No quiero música Gracias Ok, acá Yo soy malísimo Soy epicardo Te malísimo Yo soy Yo soy Un malo Yo soy malísimo Ok, chicos Ok, acá Qué asco Esto cuesta Concibir Ah, no No te la gasté Ok Sí, me la gasté Dependo de gastármela Chicos Ok Ahora que voy a bajar de acá Voy a ir a otro lugar Porque acá no hay nada Que asco So, a ver Uy, esto ya está concentrado Acá Todos están acá Chicos Vosotros que hiciste Que sí a la noche Vosotros que hiciste Que sí a la noche Bro Yo vine solo Para matarte, bro No, man Yo soy vino Para matarme a mí No, yo Esto es mala lógica Mala lógica Ay, me mató Cuarto lugar Genial Lindo Ok, ok, ok Tengo que jugar una vez más Yo conozco este mapa, chicos Ok, chicos Pero lo genial Es que tengo que jugar una vez más, chicos Y yo me compro ese kit épico Que les estoy Más caro que hay Ojalá que hay O me muero No muero Si no muestra el gocheto ese kit Y te queda ahí, chicos No muero Van a ver A su Ven, crack Morirse Así que me voy a hacer pedazos, chicos Acá está Soy manco Soy manco Soy muy manco No pueden conmigo Los mancos Soy manco Un manco grande No pueden conmigo No Pero está Ya gané los puntos Sáquese Ok, chicos Ay, no Me tenías que mandar al novio Ahora No, no quiero que me salte copyright Gracias Esto me duele Gaste mil cuatrocientos en un kit Espero que sea bueno Porque así no me muero A ver, ¿dónde está? 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 ¿Es este? Ojalá que sea cheto Sigue viendo Sigue viendo Sigue viendo Pues este juego Un cuatrocientos Un cinco Un cinco Estos Está mejor Almito Está mejor Está mejor Yo quería más Incluso Yo quería más Bro Yo quería más Me engañaste Loco Oye, acá Venimos acá Yo quería más Loco Sigue viendo Sigue viendo Juego Sigue viendo Que es como un secreto Que yo lo vi ¿Cómo me iba a matar Alguien? Es que solo hay asesinos En este servicio Yo soy mejor jugando Juego No Manches Ok, chicos Yo no me puedo ir, chicos Sin dejarles Que gane una partida A ver Tal vez si cambio A Bedwars Si jugo unos Bedwars No sé Yo gano más en Bedwars Tal vez sí A ver No Qué maldito servidor Este Porque Agárrate Y dice Hoy puedes jugar Bedwars Al ratito Está en construcción Es como ¿Qué te pasa? Ok, chicos Hay que venir acá Chicos Venimos Ok Por favor Dame la paciencia Para Poder conseguir Todo esto Ok, ok Acá Ok, chicos Tal vez Tal vez tenga que hacerles un corte Para mostrarles una parte Que gano La verdad No creo No creo, chicos Porque Sería imposible A ustedes Yo no les puedo hacer cortes Y si le hago Es porque la cosa se pone larga Pero no Nada más Ok Vamos Ah, te crece el propio Magno Ay, se cayó Ok No me voy a rir Porque Y viene gordo La cosa es que viene gordo Ok Uy, chuleta Rico No sé dónde Allá viene Bienvenido Gracias Es que odio Es lo que agarran Y se te ponen a tirar cosas Y es como Cáete En modo En modo Hardcore Porque literal El odio que les cree una persona Por hacer eso Es peor Que 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 un Amigo Que te hizo Además Yo mejor Mejor Es que Esto Es como Fortnite Con los boots Algo así O sea Es que Así Yo Me mejoré El ataque Para cuando Para cuando Tengo cinco corazones O menos Pego muy fuerte Lo tengo a nivel No sé Cuatro Pero Es confuso Y claro Confusamente Caro Y loco Y loco Anda para afuera Segundo lugar Chicos Creo Creo que sí Voy a tener que hacer Un corte Y vuelvo En lo que haya Conseguido Ganar Ok Chicos Creo que Esta es la Correcta Estoy muy avanzado Ya Aunque recién Empezamos Para mí Ya estoy muy avanzado En lo normal No es como Jugar Bedwars Pero Es parecido Estoy más acostumbrado A Bedwars Porque Puedes mejorar Todo 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 Decir que Una espada de hierro Decir que una espada de piedra Es mejor que una de hierro Solo porque Tiene Filo ¿Quién lo diría? Alguien decía eso Y se le llamaba Loco Ven acá Yo pego duro Yo pego duro Que era la correcta No Campear No era la correcta Es que siempre que haces Es un PvP De repente Matas a uno Y de repente Se te viene otro por atrás Ahora sí chicos Esta es la correcta Ahora sí Confío en ti Porque si no Voy a terminar Esta dieta Si llego a entrar En los puestos 5 Si llego a llegar En el puesto 5 Hago Sigo con el A ver Puesto 5 más Puesto 5 más Solo quiero el puesto 5 Por favor Es que ya me voy a morir De colmo Estoy quedando loco Bro ¿Te lo estás jugando? Bro Yo estoy mamadísimo Yo estoy mamadísimo Te espero acá abajo Ah ¿Sabes qué? Ok chicos Vamos a terminar esto Ok A ver Que cargue Ok chicos Vamos a terminar Por acá Lo que yo soy Muy malo Prometo que la próxima No va a ser Skywars Sino Bedwars O Sino Un survival Así que Chicos Hasta la Yo soy Bencrack Me despido Y hasta la Próxima